¿Qué es lo que empezamos a hacer? Lo fusiló la oligarquía de aquella época, que la oligarquía actual es la heredera de aquellos principios, es la heredera de aquellos mismos intereses y entonces hoy por eso a partir del golpe de estado esto se ha multiplicado y hacemos este tipo de movilizaciones que son precisamente en respaldo a lo que debe de ser la institucionalidad del país porque la han destruido. Ahora bien don Carlos, esta protesta hoy tiene que ser especial, recordando lo que sucedió tras los resultados electorales del 2017, pero vemos que aún no vemos mucha afluencia y parece que la gente está apostándole a ir a ver piernas a los desfiles que realiza el oficialismo. Bueno, esta es una movilización voluntaria, aquí nosotros no estamos compitiendo con nadie, aquí viene todo aquel que quiera, incluso hasta con las dificultades que hay, porque tú sabes que todos los buses los ha contratado el régimen para estar llevando gente al estadio nacional. Tú quieres venirte de algún lado para acá, es difícil encontrar buses, o sea, todo esto forma parte de la represión que hay en el país y además de eso pues estamos muy bien, como tú lo dices, en un acto de protesta, no solamente por los detenidos, sino que por los compañeros que han sido asesinados en todo este último proceso que le llaman electorales, pero más bien son procesos fraudulentos que desprestigian aún más al país. Me gustaría conocer su opinión acerca de unas palabras que pronunció el jefe del partido en el gobierno, don Hernández estaba hablando y destacando masivas capturas, masivos decomisos de droga, los estaba presumiendo como un logro hace unas horas frente al Banco Centroamericano, ¿cuál es su opinión? Bueno, aquí la mayor parte de todas esas capturas o hay gente que la agarran con droga, fundamentalmente son dirigidos por la DEA, ellos son los que normalmente manejan todos estos procesos y son los que tienen toda la indumentaria para saber manejar todos estos casos, entonces me parece a mí que lo que es el jefe de estado actual, yo le escuché su discurso, una lástima que crea que todos los hondureños somos tontos. Ahora bien, para usted, ¿quién fue José Cecilio del Valle? Bueno, José Cecilio del Valle era un político de la época, era uno de los hombres más cultos de la región, me parece que él independientemente de algunas posiciones políticas que tenía con relación a la independencia, pero él sí hizo muchos aportes a lo que es el desarrollo de lo que debió haber sido una Centroamérica unida, porque tanto Morazán como José Cecilio del Valle y todos los intelectuales de esa época nos hablaban de una Centroamérica unida, porque recuérdese que nuestra patria es Mesoamérica, nosotros somos mesoamericanos, nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos eso, y definitivamente en 1836 estos República Unificada la dividen por los intereses del Imperio Inglés, intereses de los españoles y de las oligarquías de aquella época, o sea, fue precisamente ese año un triste recuerdo para la historia nuestra, porque nos dividieron en cinco países minusválidos, y hoy el Imperio Gringo hace con todos y cada uno de nosotros lo que quiere, es una vergüenza lo que está pasando en Honduras, la forma en cómo el Imperio Gringo se entromete en todas y cada una de las acciones de gobierno. ¿Cuál independencia? Nosotros no celebramos nada, el gobierno sí tiene que celebrar una independencia ficticia que no tenemos, porque ellos todo lo hacen en consulta con la embajada gringa, el pueblo no tiene nada de independencia que celebrar, hoy somos más dependientes que antes. Estos gobiernos que hemos tenido nos han entregado nuestro país, nos han entregado todo, por eso nuestra lucha es por una verdadera independencia. La soberanía se ha perdido al punto de que nos comandan a través de las redes sociales, vemos que envían un títer desde la embajada y el gobierno, como dicen, de nalgas prontas, obedece sin cuestionar. Ese títer es una orden, imagínense qué dependencia, eso es una orden. Y la soberanía, ¿cuál soberanía? Si tenemos tropas militares en el corazón de Honduras, en Palmerola, entonces no tenemos soberanía, no tenemos independencia. Aquí, hondureños que violan la ley hay que llevar a los Estados Unidos, para combatir la corrupción hay que traer gente a otro país. Entonces, aquí no tenemos independencia, la lucha tiene que ser por nuestra propia independencia y autodeterminación de nuestro pueblo. Ahora bien, usted como diputado, ¿qué se puede hacer desde el Congreso Nacional, don Juan? En este momento, así como está integrado en el Congreso, no se puede hacer nada, nada más que el pataleo, porque ahí lo controla el Partido Nacional con los partidos moscos, como la UD, la ADC y Alianza Patriótica. Ellos hacen mayoría y controlan todas las decisiones ahí en el Congreso. Ahora bien, pero algunos de estos partidos que autodenominados en crecimiento han presentado algunas propuestas que son beneficiosas para la nación. Sí, pero no se han aprobado. No se han aprobado porque necesitan los 61 votos del Partido Nacional. Y ahí, en eso estamos todos. Libre también ha presentado decretos y ninguno se ha aprobado. Ahora bien, pero si hay una alianza entre el partido en el gobierno con estos partidos moscos, como usted lo denomina, ¿ellos deberían de apoyarlos para el bien de la mayoría? Utilizando el sentido común, sí, pero en la práctica es otra cosa. Ellos no son más que satélites del partido en el gobierno, del partido que se opone a todo cambio. Entonces, son partiditos que se prestan a que en este país no haya desarrollo. Ahora bien, don Juan, estamos viendo consignas del Partido Libertad y Refundación, ¿verdad? Obviamente. Pero ya la gente olvidó lo que ocurrió tras los resultados de las elecciones del 2017, porque parece que la mayoría de la gente se ha ido a ver los desfiles del oficialismo, a ver piernas. ¿Qué es lo que está pasando? No, falta más organización, falta más formación del pueblo y, por supuesto, movilización. Es un pueblo que todavía tiene que avanzar para comprender este proceso, para comprender que es necesario estar con el pueblo y no con la oligarquía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!